Se lo de tu cara, se lo de tus labios, se lo de tu cuerpo, curioso, violento En donde la nada te ve la fallada y en su ausencia aprovechas el momento Que cuenta es para buscar a aquel, a el que sigue contrasen o el que no hace No hay ritmo a aquel, enamora a una mujer, que no puede complacer No soy un nacimiento, simplemente soy tu amante Búscame si quieres ver eso, no vengas a enamorarte El rey ser dueño en tu vida es un tonto ignorante No respeto a tu nombre, que me respete como amante, yo soy tu amante Se lo de tu cara, se lo de tus labios, se lo de tu cuerpo, curioso, violento En donde la nada te ve la fallada y en su ausencia aprovechas el momento Que cuenta es para buscar a aquel, a el que sigue contrasen o el que no hace No hay ritmo a aquel, enamora a otra mujer, que no puede complacer No hay ritmo a aquel, enamora 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 a Se nota en tu cara, se nota en tus labios, se nota en tu cuerpo un curioso y lento Que no te da nada, te deja apagada y es tu ausencia, aprovecha este momento Que buena vez para buscar a quien, a quien quise cumplarte por el de amarme No hay ritmo a quien, enamore a una mujer, que no puede con nacer